Yo me la paso y me imagino en tu piel Lo que es encima y en el sofá que Y quizás si yo llevo a saber no te lo llevo a ver Esa noche porque baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Yo me la paso y me imagino en tu piel Y me imagino en tu retrato, tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Uno, dos, tres Brincando 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 Marribas Marribas Y yo sigo aquí sin Stepek Bebiendo veneci Una sábana en mi cuarto Pero tu nombre aquí Y ese día yo decía Que no, pero si Ya la madre caí Y yo juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces Pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta Pero tú hay que cerrarla Yo tengo un corazón Pero el jabón no manda Solamente tú Cero que te será tú Si fue y se me era como quiera Yo me chule como un cabrón Pero partí como un vacilón Ojalá que bolacha Toma mi jabón Dejé la canción y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso Y con todo tu pire Y con todo tu detrás ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Quería tomar Contigo bebé Yo quería tomar Contigo bebé Que no te voy a tomar Que no te voy a tomar Si no estás tú en mi cuarto Todo el mundo aquí Brincando conmigo No, no, no Una, dos, tres, y... ¡Es una noche por ti! Brincando Brincando Me sigue no me sigue los Ángeles Esa noche es porque Esa noche es porque Te amo mejor también